Alemania es la nueva campeona de Europa. Un juego muy sólido las llevó al triunfo en la Real Sociedad Cípica Española Club de Campo, con Helen Briem liderando al equipo en su último torneo como amateur. Las alemanas, que se clasificaron como octavas, se enfrentaron a las número uno y excampeonas. En España-Alemania fue un duelo muy disputado. Las españolas lucharon hasta el final y pusieron en serios problemas a las alemanas. Y finalmente... ...Islanda fue su siguiente rival. El destino fue el mismo. Por el otro lado del cuadro, una gran Francia eliminó a Suecia y a Inglaterra para meterse en la final. Y ahí se encontraron. Cada equipo ganó un forzón, dejando todo abierto para los partidos individuales. Que cayeron del lado alemán, convirtiéndose así en las nuevas campeonas de Europa.